Cría puercos, esta cinta tiene como principales virtudes la sencillez de su narrativa, muy accesible para las audiencias neófitas, así como la buena actuación de su protagonista, Concepción Márquez, quien sutilmente dota a su personaje de varios matices, por ejemplo, mentirle a las personas que le rodean como un mecanismo de defensa o autoayuda, o sentir compasión por su nueva compañera no humana, una puerquita llamada Quina. Le pronosticamos a dicha intérprete una postulación a la Ariel 2019. La ópera prima de Ejecatl García cuenta la historia de una adulta mayor que intenta sobrellevar la muerte de su esposo y la ausencia de su hijo radicado en Estados Unidos. Forward, pese a no ser una propuesta redonda, se agradece el intento del realizador Henry Bedwell por explorar profesionalmente el género de terror, pues la manufactura de su obra, supuestamente filmada en un largo plano secuencia y en clave de videojuego, no se ve acartonada como otras películas similares. Básicamente, dicha cinta, exhibida de manera especial en el teatro de la ciudad, sigue a dos sicarios atrapados en una especie de bucle temporal, quienes deben sobrevivir a una serie de infortunios en una casa embrujada de la Ciudad de México. Entretenida y con una destacada interpretación de Harold Torres. Resurrección. La última película de Eugenio Polgowski es un documento duro, vigente y dueño de algunas escenas dolorosas o punzantes, que no descuida su estética y en donde el prestigiado documentalista mexicano demuestra su oficio para concatenar cuadros antagónicos respecto a una problemática social. En este caso, la contaminación del denominado Niágara Mexicano, situado en Jalisco. Por otro lado, el filme se distingue por la investigación de archivo hecha por el creador, con el objeto de establecer una relación entre el pasado y el presente del afluente. Tesoros. Con este filme, la nueva titular del IMSSINE, María Novaro, se adentra acertadamente al género familiar y fantástico, pues habla sobre el cuidado de las reservas naturales, la imaginación y el asombro infantil, sin barroquismos visuales ni rebuscamientos en su argumento. Tiempo compartido. El filme escrito conjuntamente por Julio Chávez Montes y Sebastián Hoffman se pitorrea de uno de los conceptos más promovidos por el cine tricolor de antaño, La Familia. Lo hace mediante secuencias kitsch, extraños personajes, atmósferas oníricas absurdas y una estupenda manufactura técnica. Igualmente, la producción distribuida por Piano ironiza sobre la esclavitud feliz y el corporativismo sanguinario, que succiona la chispa de vida de algunos empleados gracias a la difusión de falsas filosofías como el conocido emprendedurismo. A morir a los desiertos. Gracias al Festival Ambulante, diversos cinéfilos del interior de la República pudieron descubrir la nueva película de Marta Ferrer, misma que recupera la tradición del canto cardenche, una especie de blues mexicano entonado en la comarca lagunera. Se trata de un documental melancólico que desentierra una expresión cultural regional olvidada por las nuevas generaciones, dueño de una bella cinefotografía y simpáticos personajes. Museo. Con su segundo largometraje, Alonso Ruiz Palacios rescata un sorprendente capítulo de la historia mexicana, el robo al Museo Nacional de Antropología, y reinventa el género del Haze Movie, quizá uno de los menos explorados por la industria de este país. Con una primera mitad ágil y bastante divertida, Museo tiene como principales logros la solvente interpretación secundaria de Leonardo Ortiz Gris y una notable habilidad en su narrativa. Asimismo, dicha cinta evidencia cómo el séptimo arte es un constante universo de reinterpretaciones, pues es sabido que varias de las escenas creadas están sustentadas en la imaginación de su realizador, quien ha subrayado la manera en que mezcla la historia con la ficción. Bayonetta. Pese a tratar una premisa muy manoseada, la historia de un boxeador venido a menos, el tercer largometraje de Kisa Terrazas parece una producción europea, no solamente por los altos estándares de sus detalles técnicos, sino por el ritmo de su montaje. Además, el otrora director de El lenguaje de los machetes y Somos lengua, sigue explorando las vicisitudes de las clases populares tricolores y de paso erige una pequeña crítica a la manera como el espíritu deportivo ha pasado a segundo plano en el mundo que vivimos. Ana y Bruno. ¿La muerte es un tema prohibido para las y los niños? Esta fue una de las principales preguntas y polémicas generadas por el nuevo largometraje de Carlos Carrera, quien vio en la novela escrita por Daniel Emil la oportunidad idónea para regresar al género del de la animación, ese que le deparó el máximo reconocimiento en Cannes vía el cortometraje El héroe. Pese a tener unas fallas en el render o el diseño de algunos personajes, dicho filme resulta entrañable, poseedor de una historia sensible y madura, y capaz de hablar oportunamente sobre las enfermedades del alma y no solo de la mente. Ayer maravilla fui. Aunque algunas voces han descrito la realización de Gabriel Mariño como un homenaje al ex distrito federal, en parte lo es, la historia del creador de Un Mundo Secreto también puede entenderse y sentirse como una analogía sobre lo efímero de las relaciones, el cuerpo y el tiempo. Aunado a lo anterior, Ayer Maravilla Fui tiene la virtud de experimentar con la ciencia ficción de manera sui generis, sin escenografías estrafalarias ni espectaculares efectos especiales. Su argumento, pausado y contemplativo, habla sobre lo dinámico o cambiante del espíritu humano en una ciudad igual de voluble. Destacan las actuaciones de Ciauzana Meliquián, Sonia Franco y José Meléndez. Tormentero. Se trata de un testimonio de gran valía visual y poca complacencia narrativa, en donde abundan las secuencias oníricas y simbólicas, por lo que los espectadores deben hacer lo necesario para poder separar la realidad de las pesadillas padecidas por el protagonista. Es decir, la nueva película de Rubén y más no ofrece una línea de tiempo o acciones sujetas a las convenciones del séptimo arte comercial, sino que exige a la audiencia una participación más activa, así como una experiencia más allá de lo estético, una que también se sumerge en la intelectualidad. Asimismo, el experimentado histrión José Carlos Ruiz ofrece una actuación de gran nivel. El Vigilante. Muy al estilo de Almacenados, una producción de Jack Saga, esta cinta refleja el exasperante clima de miseria y la manera como se ha normalizado la violencia en la tierra del águila y el nopal. Lo logra echando mano del thriller y ciertas situaciones absurdas, algo muy habitual en nuestra sociedad, pero dirigidas con notable naturalidad. Es una comedia entretenida y tensa por partes iguales, en donde el empleado de una construcción soberbiamente personificado por Leonardo Alonso se ve involucrado en una investigación criminal. Roma. Muchos ríos de tinta o caracteres se han escrito respecto a la nueva creación de Alfonso Cuarón. Si bien es cierto que el desarrollo de su historia no tiene un ritmo parejo, aunque esto último depende de la educación cinéfila de cada espectador, se agradece al responsable de solo con tu pareja el haber puesto uno de los oficios más comunes en nuestro país, el de las trabajadoras del hogar, lejos de la caricaturización o los estereotipos. Ahora bien, pocas personas pueden negar que el orquestador de niños del hombre funciona como un reloj suizo, es decir, tiene una gran precisión para los simbolismos y la narrativa, dignos de alabarse. Así, Roma es una oda al matriarcado mexicano, pero también una carta de amor a la capital del país, capaz de consentir a sus residentes con su peculiar cotidianidad, pero también de sensibilizarlo gracias a sus enormes contrastes sociales y trágicas memorias. Sueño en otro idioma. Sin lugar a dudas, se trata de la obra maestra de Ernesto Contreras, en donde cada cuadro e imagen se aleja del folclor con que suelen ser retratadas las comunidades nacionales. Además, esta historia, situada en una realidad rural, goza de magníficas actuaciones, un impecable diseño de arte y guión, así como un personaje protagónico inolvidable, interpretado por el actor Eligio Meléndez. Por otro lado, su tratamiento del rescate de una lengua indígena es sumamente respetuoso y lleno de amor, algo que se percibe en varias partes del argumento, mientras que el giro planteado a la mitad de la película resulta refrescante e inesperado, una propuesta epidérmica que aborda tópicos como el perdón y la tolerancia. Hasta los dientes. La ópera prima de Alberto Arnaut es una muestra clara de cómo el cine puede comunicar profunda y dignamente un lamentable suceso. En este caso, el asesinato de Jorge y Javier, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que aspiraban a convertirse en exitosos profesionistas y cuyo mayor pecado fue haber estado en el lugar y momento equivocados. Asimismo, el documental en cuestión atrapa al espectador desde los primeros minutos y crea una conexión emocional directa con quien lo está viendo, además de que plantea una reflexión sumamente pertinente para los tiempos actuales. ¿Las Fuerzas Armadas del país están preparadas para desempeñar funciones de seguridad pública? Punzante y conmovedor. Pero, ellos que tenían tantos sueños. Lo que más me impactó esa noche fue que de pronto vi una columna de soldados que se empezaron a meter al TEC. Ahí, en ese momento, es cuando se están metiendo al TEC.